Francisco Domínguez Brito asegura que ante la secuela de muertes provocadas en diversos hechos violentos, en los primeros seis meses del año, se hace necesario tomar medidas urgentes con el uso de las armas de fuego. Y es que las armas de fuego realmente son causantes de un gran dolor en la familia dominicana. De que es necesario emprender acciones tendentes a fomentar una cultura de diálogo y de respeto a la vida que conduzca a nuestro país por sendero de paz y de esperanza. Sobre el tema también mostró su preocupación el ministro de Interior y Policía, quien explicó que en la actualidad no existe ninguna política que vaya en dirección al desarme de la población. Nosotros tenemos ambición en el futuro como proyecto, ¿tú entiendes? Producir en base a un protocolo elaborado el problema del desarme en el país, comenzando por el porte. Y luego ya la tenencia hay categorizándolo de acuerdo a la peligrosidad de los oficios. Pero eso es pensarlo en el futuro. Las autoridades se proponen con el metal de estos dos mil artefactos demolidos, la mayoría en evidente deterioro, construir un monumento por la paz que se iniciará con el arma que dio muerte en 1975 al comunicador Orlando Martínez. Fruto de los hechos violentos y criminalidad, el Procurador General de la República abogó porque en el país y el mundo hay una abolición del porte y tenencia de armas de fuego. Manuel Méndez, Noticias S.N. José S.N. оля